En Lurigancho, Chocica, un incendio consumió parte de un almacén de reciclaje. Tras dos horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el fuego. Fue una emergencia que movilizó a vecinos y trabajadores del lugar y a más de 20 unidades de bomberos que hicieron de todo para controlarla. Un incendio de grandes proporciones se registró en este depósito de reciclaje ubicado en la avenida Cajamarquilla, en la zona conocida como Paradero FAME, en el distrito de Lurigancho, Chocica. Básicamente estamos hablando de un almacén en donde ha habido diversos materiales combustibles sólidos, el cual más o menos tiene un área de expansión de mil metros cuadrados. Eran poco más de la una de la tarde cuando se inició el siniestro. El material inflamable que almacenaba este lugar, como papel, tanques, cilindros y madera, hizo que las llamas se expandieran rápidamente debido al viento y la densa humareda se viera a varias cuadras a la redonda. Un centenar de efectivos atendieron la emergencia, que afortunadamente no cobró vidas. Al momento tenemos alrededor de 25 unidades de respuesta a emergencia contra incendio y así mismo 100 efectivos trabajando. Ya está confinado el incendio, lo que estamos haciendo, estamos haciendo enfriamiento y remoción del mismo. La falta de agua en la zona dificultó el trabajo de los bomberos, que pudo ser superado con el apoyo de camiones cisterna, que los mismos dueños del almacén y la municipalidad distrital enviaron. Sí, el contacto ha sido desde un primer momento y han estado dispuestos, es más, han convocado diversas cisternas de agua, están colaborando en la remoción de lo que no se ha quemado, también en un adecuado almacenamiento. Sí, se está trabajando de la mano con los dueños. Tras casi dos horas de trabajo, el incendio logró ser controlado. Las causas son materia de investigación. ¡Suscríbete al canal!